This is a Chucky Beat Production No hay terapia para este jodido caos Putas por todos los lados, hasta los yonkis armados Ocho de la mañana, yo no estoy ni colocado Pregunto que me había pasado La quita el porro y menaje el callao Pao, pao, ya nos veremos por los bares Hora de enfrentar los males, de beberse hasta los mares Por la gloria de mi mare, la mare de mis compares Puta, yo te quiero lejos, pero si montas no pares Ya lo sabes, al pana que vende otro pana le compra Vivo con nada, a favor con casi todo en contra Voy haciendo trompos y salgo vivo este potra Cabrón, me cuesta agacharme hasta pa' echar la fota Ey, las cacharras y el dinero en los colchones Esos venden pa' cantar algo, no pisan callejones Aquí pa' ir a por el pan, llevan la barra en los calzones A ti te faltan cojones, a mí me sobran razones ¿Dónde están esos patrones que se creen esos cabrones? El viejo fijo que es madero, se notan las canciones Solo entro a la trinchera para coger municiones Llevo rabia acumulada como pa' parar camiones Se me cae la última copa como a Ramos Mira cómo estamos, una drogada, otra me dice vamos Por las veces que tú fuiste al lado mía y yo arrestado Por las veces que te echo de menos, menos cuando estoy morado Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Por lo que duele de tu clito Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo De la costa al centro cabrón Buscando mi habituela Por volver al barrio con un vision pa' la abuela Mis chicos famélicos gastando suela y fuera Welcome to the jungle, amarra tu pantera Todo por la puta tela es así Siempre fiel a la precuela hermano, keep it real Los superhéroes de aquí llevan muelles y chándal No mallas y capas, guapas que esto no es esmóvil Tanas, papel de phil calentando la opinel Haciendo malabares pa' llegar a fin de mes Así nos hemos criado, al fiao Hoy más que fichao por la cámara del corte inglés Ver, lo ves, el cielo no es siempre azul Blessed, blessed, el castigo Ella sabe bien lo que digo, no tú De tres en tres vienen y yo que venga primo Que me sobra la actitud Chicos del norte de Costa Fría Las sirenas que cantan aquí son de la puta policía Intoxicados de esa mierda Pensando más en el veneno que la medicina Chicos del norte de Costa Fría Las sirenas que cantan aquí son de la puta policía Intoxicados de esa mierda Pensando más en el veneno que la medicina Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Por lo que duele de tu clito en rombo Hago esto por mi coco por el combo Por lo que duele de tu clito en rombo Esto es la producción de Chucky Beat Producción 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 Gracias.